El licenciado Rubén Rodríguez es docente de lo que es el Instituto San Martín de Porres, sector Coyoles. Nos da a conocer cómo estuvieron las actividades de fin de año en cuanto a lo que es la siembra de sandías, entre otros productos que se siembran en este centro educativo. Para nuestro colegio fue muy importante este año, ya que veníamos de una pandemia de dos años. No era fácil, pero sí, para nosotros fue un éxito, gracias al apoyo de nuestro alcalde municipal, el licenciado Juan Carlos Molina, que por gestión de nuestro instituto proyectamos sembrar una manzana del cultivo de sandía, ¿verdad? Y para nosotros y para él sí fue un éxito, y creo que lo que él prometió lo cumplió, y eso nos llena de mucha satisfacción para nosotros, los catedráticos y también para nuestros estudiantes. Una vez que la cosecha sale, maestro, ¿qué se hace con el producto? Bueno, buscamos el mercado, el mercado local, sino otro mercado en la parte de afuera. En esta instancia, pues, nosotros tuvimos que buscar un mercado fuera porque teníamos bastante producción, entonces, el cual la comercializamos a la ciudad de Tocoba, Colón. Entonces, ese factor fue muy importante de nosotros, porque también como colegio trascendimos hasta otras zonas. ¿Qué tal la aceptación al producto por parte de la población? No, muy buena. Una sandía de muy buena calidad, con buen sabor, ¿verdad? Un buen gusto. Y eso, pues, es lo que le gusta a la mayoría de personas, pues, consumir un producto de buena calidad. Muy importante, para el 2023, ¿hay nuevas metas en cuanto a siembra? Sí, ahorita, para el 2022-2023, tenemos proyectado terminar la siembra de cinco manzanas de cultivo de limón persa. Verdad que en esta fecha no la terminamos, pero sí quedaron sembradas tres manzanas, en el cual, pues, vamos a seguir proyectando, y para bien del instituto, para bien de los alumnos, y para que el colegio, pues, tenga fondos necesarios para que sea autosostenible. ¿Todos los fondos que se recaudan en estas ventas de maestros son directamente para institución? Son directamente para la institución, ¿verdad? Nosotros solo hacemos la labor de dar esa enseñanza, aprender haciendo con los alumnos, y luego los fondos, pues, la parte administrativa que hace, y hacemos la gestión necesaria nosotros para que esos fondos, una parte para renovar nuevos proyectos, y para bien de los estudiantes, que es la clientela que nosotros cuidamos en nuestro colegio. A parte de la municipalidad, ¿solo con el apoyo de la municipalidad cuentan, o tienen algún otro apoyo para poder comprar fertilizante y lo demás que se ocupa para esta cien? No, tenemos otros apoyos necesarios, tenemos apoyos gubernamentales, el caso de aquí de Dicta, ¿verdad? De la zona aquí en Olanchito, ellos nos han apoyado con fertilizantes, semilla de maíz, semilla de frijoles, semilla de sorgo. Entonces, sí, renovamos varios cultivos para que el alumno, pues, no sienta monótono, solo un solo cultivo, sino que tenemos varios cultivos. En el caso, tenemos también sembradas 2.500 plantas de plátano de la variedad cuerno, que ya en este año venidero, a partir del marzo, pues, vaya a estar en producción. ¿Su nombre me dijo? Rubén Rodríguez. Según lo manifestado por el profesor Rubén Rodríguez, la siembra de sandías en este año fue todo un éxito, pero se espera que para el próximo año tener lo que es la siembra de limón persa. Esto también agradecer el apoyo que ha estado brindando Dicta, de igual manera, la Corporación Municipal de Olanchito. Para Canal 32, con imágenes de Jesús Molina, Luis Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias!